Ante las dudas sobre lo que ocurrirá con el destino de la Maxi, el Frente Parlamentario de Apoyo a la Misión manifestó que el mismo debe ser un simple intercambio de cartas entre la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y el Estado de Honduras, y asimismo que este convenio debe hacer por cuatro años más. Como Frente Parlamentario nosotros estamos pidiendo que se extienda por un periodo más, por cuatro años más, y que se haga por simple intercambio de cartas, no necesariamente tiene que ir al Congreso Nacional. El convenio con la Maxi finaliza el próximo año y se han generado una serie de dudas que ponen en evidencia la intención de la clase política en no renovarlo. Yo creo que además de ser la vía factible, es la vía que establece el convenio. En el artículo 16, numeral 2 del convenio, ya dice expresamente que se renovará por el simple intercambio de notas entre los firmantes. ¿Y quiénes son los firmantes? Por parte del Estado de Honduras es el Poder Ejecutivo y por parte de la Organización de Estados Americanos es la Secretaría de esta organización. Por lo tanto, con notas de ambas organizaciones intercambiadas ya podemos tener la renovación del convenio sin necesidad que vaya al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ya llegó al Congreso Nacional, el Congreso Nacional ya lo aprobó y aprobó ese artículo 16.2 donde establece cómo se va a renovar. Y la renovación a nuestro criterio debería ser por cuatro años. El convenio de la Maxi entró en vigencia el 19 de abril del año 2016 y vence el 19 de abril del 2020. De ahí, la necesidad de muchas de las organizaciones de sociedad civil en unirse en bloque y pedir la ampliación, que según el acuerdo es prorrogable. Así lo dice, que simplemente una carta del Ejecutivo a la OEA y se puede extender el periodo sin necesidad de que vaya al Congreso como lo plantean otras personas. Es lo que necesita por lo menos nuestro país para que podamos caminar solos, para que tengamos las capacidades instaladas y combatir por nosotros mismos la impunidad y la corrupción. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Dennis Andino.